en estos momentos estamos acá en el lago de xuchitlán te saluda jason galvez compañía elvis quevedo y si va que es nuestra invitada especial y vamos a hacer una una travesía muy especial vamos a abordar el ferry la luna que nos va a conectar hacia hacia chalatenango estamos acá en el lago de xuchitlán te saluda jason galvez y en esta oportunidad quiero compartirte esta travesía singular vamos a abordar el ferry que nos va a llevar hasta chalatenango hasta la hermana república de chalatenango este es una experiencia nueva que te vamos a compartir en esta oportunidad así que ya vamos a preguntar cuánto es las tarifas los precios cuánto tiempo se va a tardar en llegar de un punto al otro lo que ustedes están viendo acá amigos son las ninfas que son unas flores acuáticas que se crían acá en la orilla del lago xuchitlán y tiene una característica peculiar que son esta flor violeta mientras tanto aparte de compartirles esta experiencia acá nuestro amigo elvis va conduciendo el vehículo y lo tiene que llevar en reversa para qué para que pueda estacionar su darle recto que va bien dale dale que vas bien dale dale así mantenerlo más a la izquierda un poquito a la izquierda va a seguir y bueno ahí está elvis haciendo su maniobra respectiva si se hunde ya saben por qué fue porque no más bien vaya y miren ahí está miren este es el ferry recto recto que nos va a llevar hacia chalatenango voy a la izquierda miren este es estamos acá en sushitoto y vamos a abordar el ferry así que ya con nosotros creo que ya completamos el viaje miren tuvimos la suerte de completar e irnos ya rápido y vamos a ver cuánto es la tarifa y todo lo demás cuánto cuesta el viaje en el vehículo vamos 3 11 dólares por todo ok mi nombre es jason galvez y estamos haciendo un reportaje sobre el ferry allá vamos vamos a grabar esto primero acá ven como se levanta la parte de la rampa que te parece esta experiencia ya super fenomenal vamos a ver qué dice si va si va qué dice esto no jason lecó con nosotros la repaca y me ha petido de otra vez el hombre no me ha petido de otra vez el hombre no me ha petido de otra vez el hombre no me ha petido de otra vez así que voy a decirles a ustedes lo que lo hizo aquí estamos en un lugar que se llama chichitoto y dijo a mi hijo voy a venir a ver cómo ver el agam de chichitoto y nos vamos a ver el agam en un lugar que dice lo que se sabe que hay aquí una meditada hay una meditada en que podemos recoger e clases a la tabla muy rápidamente a la calle vamos a ver el agam de chichitoto y nos vamos a ver el agam de chichitoto y nos vamos al alba en un lugar muy breve estamos volviendo a la tabla indianes y charienses que son colombes que están colombes entonces vamos a ver este ¡¿Suscríbete! ¡Wa, va! ¡¿Por qué te vena valla? So nos fijamos para esta aventura, esta aventura Todos nos dejamos al mundo Y estamos en nuestro lugar Como pudimos escuchar música Como el color de la Fulmado Y el señor que gli vino a venir ¡Cumbia! y también hay bebidas, hay cerveza, soda, agua pero el maravón es realmente no solo música también la comida, el comercio, el pecho y el volcán, el volcán, la comida, la comida y me heleccioné de todos los días todos tenemos que ir a la comida aquí tenemos los precios de lo que hay en este restaurante podemos apreciar acá hay todo ahí vienen carnes de arroz que más tenemos acá pescado sopa de camarón de todo un poquito podemos encontrar acá lo que es un restaurante flotante usted es cliente de ellos turista un gusto jason galvez andamos hacemos los reportajes de el salvador cómo te sientes vivir esta experiencia bien ya vives acá o fuera del país a la tensa que es frecuente que bien y te gusta a la invitación a los demás salvadoreños que vengan a visitar estos lugares está bonito bueno cuál es su nombre arturo cardoso vuelvo con arturo gracias acá con permiso pueden ver cómo está si va y grabando todo estoy contando lo que estoy viendo aquí con mucha emoción bueno pueden apreciar acá tenemos la vista cómo vamos vamos viajando hacia el otro destino que es chalatenango te saluda jason galvez miren pueden apreciar las ninfas miren acá hay de todo podemos apreciar la naturaleza en su máximo esplendor estamos en el mes de julio para que puedan apreciar todo lo bello que te ofrece el salvador así es que con esta cumbia ahí estamos qué te parece esta experiencia de la verdad que siempre no te lo esperaba verdad no me lo esperaba para original porque realmente esa es parte de lo bello que tiene nuestro país no solamente la gastronomía no solamente de su gente es todo este parque de diversiones naturales realmente y únicos realmente no tenemos que enviarle nada a nadie y el salvadoreño que esté radicado como acá como en el extranjero tiene oportunidad de disfrutar todo esto y si no por lo menos pueden ayudarle a sus a sus familiares que viven acá para que vengan a disfrutar todo esto así que en buena hora con la música de aniseta verdad aparte de eso sea con lo más natural de lo natural vamos a intervención de siempre vamos a entrevistar acá al piloto hoy sí que nos ofrece aparte del transporte después del transporte si usted me solicita un cumpleaños un casamiento estamos para servirme entonces un recorrido usted solo hacia el lago con su familia también cuánto cuesta un recorrido privado un recorrido privado la hora le cuesta 80 dólares 80 dólares cuánto tiempo una hora una hora aparte de eso tienes bebida y todo eso que ofreces la bebida se le puede traer y es un cumpleaños de toda parte no es que tengas acá y él era convenida no hay un amigo pero usted la pide y nosotros que hemos de una manera con la vida que usted quiere algún nombre de teléfono de contacto para que nos puedan contactar y pueden ver cómo está acá todo en este ferry miren tenemos ya nos vamos alejando un poco más de su chitoto y con destino a chalatenango les saluda Jason Calves compartiéndoles esta experiencia única no olvides suscribirte a nuestro canal de este tubero sanoreño y compartir todas estas experiencias así que ahí estamos con la música de Arriceto hay muchos tomando fotografías apreciando la naturaleza como lo pueden ustedes ver en la pantalla miren ahí vamos adentrándonos poco a poco en este ferry miren pueden ver ahí vamos compartiéndoles esta experiencia única miren 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 No hay nada más de esto, solo para ir a vivir. Los pueblos desean llegar a El Salvador, en la ciudad que hay mucho, 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 mucho. El pecho de la Alegría, y el pecho es el máximo. Bueno, aquí ya van...